Era lo más grande de mi vida, mi constante alegría, mi motivo de ilusión Llegué hasta olvidarme de mí mismo, renuncié a mis egoísmos, desnudé mi corazón Fui yo el que llamó siempre a su puerta, buscando para todos solución Mi amor era más grande que mi orgullo, cuando menos lo esperaba ella un día no volvió Su loca juventud, su adolescencia y sus años de impaciencia le pidieron ver vivir No era más que un pasatiempo en su vida, diversión de cada día y tan solo ingratitud Y hoy que ha pasado tanto tiempo, necesita mi manera de amar Pero ocurre que a veces el destino pone en nuestro camino solo una oportunidad Ahora no me queda más valor para seguir viviendo ¿Qué voy a hacer en esta soledad? Yo que viví amando Y ahora no me queda más valor para seguir viviendo ¿Qué voy a hacer en esta soledad? Yo que viví amando Y hoy que ha pasado tanto tiempo, necesita mi manera de amar Pero ocurre que a veces el destino pone en nuestro camino solo una oportunidad Y ahora no me queda más valor para seguir viviendo ¿Qué voy a hacer en esta soledad? Yo que viví amando Ahora no me queda más valor para seguir viviendo ¿Qué voy a hacer en esta soledad? Yo que viví amando ¿Qué voy a hacer en esta soledad? Gracias por ver el video.